Decándulo, capítulos de Batiapia, pintador. Para los pintados generis del ayer Tu esposito de ladrillo feliz Sobre el callejón Con un cordón que hizo la esquina Y al botón que en el ancho del ancho Puso el ruido de la lombra Como un roboche Y aquel sombrá bien Y aquel pondrín donde llora vendrán Su ruido de amor lejano Que mojaba como un fin Contestará mi agrava Y él se robó bien En qué rico luna había volcado entonces La alegría La vela que yo pisé Valerio que ya no soy Ajo tu cielo Me raso la noche Un pedazo De mi corazón Porque llegó y se fue Tras el cantín y el grifo Muy lejano Donde lloraba un sábado Y él se robó bien Y él se robó bien Y él se robó bien En qué rico luna había volcado entonces La alegría La vela que yo pisé Un marido que ya no soy Ajo tu cielo Me raso la noche Un pedazo De mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!